Los viernes estamos estudiando la introducción, la introducción a cada libro de la Biblia, ¿no? Buenas noches, Pastor Femio, Dios te bendiga, por allá por Bacamonte, Manarosa, Tejada, también, vape bendaco. Amar da cargua, sogedi, calla burba, narma carnait, ilema carnait, amar dañatua, narmasa, ibogizu, maynai, da cargua, pia narmaileza, dais amar pelagoble, ue dañaita, magito quega, anabzo tipe, anwizu, gardo, ibogizu, maynai, ankarta abzo si, dais, pekarta barmizidipeneisega, igarnik, kareke, bennaveri, ipu y marbezoybe, pelagoble, pabacayaburba, karta, narmas carmaidi, diomoyan margazógeda, igarnikamodo, igala narmaileza, toa narmaezza, sana narmaileza, dais a, ayamaga, sumaña, iditose, idia, buenas noches, tauriano, martiliano, elana y mar, puñanana, chendo, dais, y se ituar simbolismar, begui, sendikar, egui, sedabele, bar, marabele, guau, guau, wiskuet, si hay preguntas, pueden hacer en los comentarios sus preguntas, para que podamos estar claros en lo que vamos a recibir la lección de hoy, así que vayan abriendo su biblia en romanos, hoy vamos a estudiar la introducción al libro de romanos, ya hicimos de los cuatro evangelios, de hechos, hoy nos toca romanos, la primera epístola, la primera epístola, o la primera carta del apóstol Pablo, aunque no es la primera carta, digamos en orden cronológico, es como la última carta, porque ya Pablo, bueno, y estoy adelantando ciertas cosas, pero ya Pablo estaba terminando su carrera, entonces, amados hermanos, pero si él estuvo trabajando esto, anteriormente en otras cartas, yo creo que la próxima semana le voy a hablar en el orden cronológico, para que veamos cuál fue la primera, la segunda carta, y así sucesivamente. Bueno, voy a avanzar, porque si no, usted sabe que cuando uno empieza a profundizar, a veces el tiempo se nos va, y no podemos concluir muchas veces nuestros temas, porque son amplios, entonces, yo espero que los demás, bueno, yo trato de ser puntual, y en el templo también, cuando lo estamos estudiando a las 7, arranco a las 7, así que yo no sé, hay que organizarse, algunos quizás están llegando del trabajo, o no sé si están ocupados, pero llegó nuestro tiempo. Oremos, Padre, gracias, te damos toda honra, toda gloria a ti pertenece, Señor. Gracias, Señor, por el día transcurrido, desde temprano, Señor, cuando nos levantamos, tu gracia, tu misericordia, nos levantó, nos acompañó durante todas estas horas, durante todo este día, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos experimentar tu gracia, pudimos experimentar tu amor, tu misericordia, tu poder, Señor, todo, Padre. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, vimos tu gloria una vez más, vimos tu gracia en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, te damos toda gloria, toda honra y alabanza en esta noche. Gracias, Padre, que hoy estamos reunidos en este espacio. Bendice a mis hermanos que han apartado este tiempo y otros, Señor, que más tarde quizás se unan, Señor, a esta transmisión. Padre, oro también por sus vidas, que tú bendigas en todo sentido, Señor. Tú lo bendigas, Padre. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Toma el control, Señor, de este estudio, Padre. Gracias. Amén. Amén. Toma el control, Señor, de todo. Gracias. Nueve. La carta a los romanos. ¿Ya? Si usted sabe, me escribe en el comentario. Y así vamos avanzando. Yo primero quiero ver hasta dónde está nuestro nivel de conocimiento de los textos bíblicos. Buenas noches, Ceci. Dios te bendiga. Michael también. Buenas noches. Leíte. Tú andas más a Romanos, Margaue, Carta, Amartito, Zocalito. Tú andas más a. Soy Mardén. ¿Quién fue el autor de la epístola o de la carta a los romanos? A ver, a ver. Vamos, hermanos. Nada todavía. O no me ha llegado la información. Si no sabe, me dice, pastor, no tengo información. No sé. Si se equivoca, tampoco se preocupe. Estamos para aprender aquí. Estamos en un salón de clases. O no me ha llegado la carta a los romanos o de la carta a los romanos. ¿Qué dice mi hermano Javierles? ¿Qué dice mi hermano Javierles? Eidia dice Pablo. Mi Nibler dice, apóstol Pablo. ¿Qué dicen los otros? ¿Está bien? ¿Nabir soge? ¿Abdiel soge? Pablo de Aqueñe. ¿Naguar bueno anzoy viabe? ¿Dion muy en Navirie? ¿O tú le va a ir? ¿Pay caniki? Otro dice, no sé. ¿Vicelio dice Pablo también? Bueno, casi la mayoría aquí. ¿Onaira también dice Pablo? Excelente. Entonces, vamos a descubrir por qué. Y tienen todas las razones. Pablo. Fue Pablo. Pero vamos a ver, ¿cómo se dice? Corroborar la información, ¿sí? O confirmar la información. Anar sunna wat emiria anmar daisyonudo. Pule nueve pablo en armas. Muy bien. Entonces, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1.1 dice, Pablo. Gracias, Romualdo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así mismo es, Bicelio. Muy bien. Tú estás, tienes Biblia ahí. Muy bien. Nosotros vamos con la Biblia. No vamos con cualquier libro. Pablo, gervanay. Vamos a ver, vamos a ver, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver, Bicelio, nara, vamos a ver, ya. Soge Pablo, soge. Anian Pablo, Jesucristo, e garbaet, e maiwet. Anian barmiles mogatsois un dobaen nekubus. Y a obra de apóstol, barmilealet. Pau, gervaniminae. Palabra apóstol significa enviado. Enviado por Dios. Ahí está clarito, entonces, que Pablo fue el escritor de esta carta. Bien. De igual forma, también nosotros tenemos una confirmación histórica también. Grandes personajes de los primeros siglos, de la historia de la iglesia, primer siglo, segundo siglo, también confirman que fue Pablo. Los primeros cristianos del año 100, año 120, 130, 150, después de Jesucristo, o sea, muy cerca después de Jesús, del tiempo de Jesús, como historiadores, grandes pastores, evangelistas reconocidos, también dicen, fue el apóstol Pablo. Entonces, a ver, que los primeros se ottenen, cuando se ottene la iglesia, el apóstol Jesús, durante los años 20, ele, el aspecto de Jesús, que se ottene la iglesia. Así que tanto la historia como la misma carta nos dice que fue el apóstol Pablo. Ahora, pero algunas otras cosas que nosotros podemos investigar para poder descubrir un poquito más las conexiones. Yo les dije la semana pasada que el libro de Hechos está conectado, o más bien las epístolas, las cartas, están conectadas directamente con el libro de Hechos. Porque Hechos habla de todo lo general y lo que ocurrió se desarrolla en las epístolas más específicamente. Por ejemplo, podemos buscar en el mismo libro, capítulo 15. Primero vamos al capítulo 11, mejor. Capítulo 11, versículo 13, que está más cerca, no vamos lejos. Capítulo 11, versículo 13 de Romanos. Él dice, porque a vosotros hablo gentiles. Aquí está diciendo el apóstol que él es apóstol específicamente a los gentiles. ¿Qué significa gentiles? Personas no judías, personas a los judíos que son extranjeros, son gentiles. Entonces sabemos que Pablo era un apóstol a los gentiles. Pero también el capítulo 15, versículo 25, capítulo 15. Amaga Soña Bardó, versículo 25. 15, 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Nosotros también sabemos que Pablo estuvo levantando una ofrenda especial para los pobres en Jerusalén. Eso también aparece en Romanos. Pero también esta misma historia, nosotros vamos a ver dónde aparece ahora. Pablo es el mismo Pablo que estaba levantando una ofrenda especial a nivel de diferentes iglesias para ayudar a la iglesia madre. Y en la iglesia madre, que era Jerusalén, también esa iglesia tenía pobres, personas necesitadas. En Romanos dice que él está recaudando ese fondo. En otras palabras es el mismo Pablo. Y eso, amados hermanos, podemos ver también en Hechos capítulo 24, versículo 17. Hechos capítulo 24, versículo 17. Hechos 24, 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Lo que él está diciendo cuando levantó la ofrenda. También dicen Hechos, también dicen Romanos, pero también dice en Primera a los Corintios capítulo 16. Busquemos a mi marbalina, Corintios, que ve, guardan armalesa. Primera a los Corintios capítulo 16. Quien es? Amba o Barnabardo, Romanos, que es un mañate. De la que guarda, y que es bojo y huecar tamar, dais. Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Podemos leer de esta manera. Bendiciones Magna, Ali, Adiel, Juegui, Sogambarga. Primera a los Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Aquí también está hablando de esa misma ofrenda que se habla en Romanos capítulo 15, en Hechos capítulo 24. Entonces también se menciona en Primera a los Corintios. Pero también esa misma parte se menciona en Segunda a los Corintios 8, 9. Vamos a ver. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice así. Porque ya conoceréis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza féis enriquecidos. Se está hablando de la misma situación. Entonces, amados, es el apóstol Pablo, y estamos buscando donde hay indicios de esa misma actividad que hizo el apóstol. Y aparece en Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, cuando él estuvo levantando la ofrenda para los santos. Y en esa misma carta de Romanos dice que él estaba haciendo ese trabajo. Por lo tanto, el autor de la carta a los Romanos, entonces, es el mismo apóstol Pablo. El autor de la carta a los Moros, entonces, es el mismo apóstoles que él estaba usando su trabajo. Y luego, a los Corintios, usted se le ha hecho haciendo ese trabajo. Y también, es el mismo apóstol Pablo. Ahora, el autor de la carta a los Corintios, entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Bueno, todos los sépticos. si tienen preguntas en los comentarios me escriben pero ahora vamos a descubrir un poquito también amados hermanos sobre la fecha y el lugar de donde se escribió esta carta ya fecha y lugar o lugar y fecha la fecha no tenemos una fecha fecha exacta pero es una aproximación según los estudios que se ha hecho entonces amados hermanos nosotros podemos hablar por ejemplo vamos a la biblia nuevamente a 16 22 de romanos 16 capítulo 16 de romanos último capítulo no tiene 16 capítulos romanos dice el versículo 22 yo persio que escribí la epístola os saludo en el señor entonces quien escribió esa epístola o sea quien redactó el apóstol pablo está dictando la carta alguien está redactando esa carta quien fue acabo de leer pablo 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 mucho un arma y de ella hablo y el carta visita de pinza le tú le vayas en el penar más oye animar solicitó pablo es un más y 2 tú le guardo en el ganar más y 2 gail de maíz y 2 y que nunca wedule le da y muy mala versículo 22 y ya vieron que dice en el versículo 22 cómo se llama esa persona que redactó que escribió lo que el apóstol decía a ver mi hermanos mis hermanos escriban ahí en los comentarios exacto exactamente tercio wotule nudo tercio wedule nármastó pablo es un más y tercio fe el que redactó el que escribió prácticamente entonces era como su secretario podemos decir llegarba y todo es un buen acá bien ahora en el versículo capítulo 16 hay mismito gracias mi hermano también dice eidia igual que listo muy bien estamos claro entonces versículo 1 capítulo 16 dice os recomiendo además nuestra hermana febe la cual es diaconisa de la iglesia en sencrea que la recibáis en el señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesita de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo versículo 3 dice saludar a priscila y a aquila mis colaboradores en cristo jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no sólo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles saluda también a la iglesia de su casa saludada a epeneto amado mío que es el primer fruto de acá ya para cristo saludar a maría la cual ha trabajado mucho entre vosotros y siguen los saludos de ite amardas que en agua y tu agua o el versículo 1 guine tuva cartas en la verdad que quien fue el portador o la portadora de esa carta dice en el versículo 1 el nombre de esa persona tu ave cartas sema y roma dule marce y en marcas o que el capítulo 16 versículo 1 tu ave cartas sema sobre roma se guanaca porque pablo no ha ido todavía roma eso vamos a explicar ahora amba yo el pablo night roma citos a tú le pide y que ave cartas se choca y tú hace choca y hue cartas y que hizo gamarga pabra y vuelva quien fue el portador o la portadora la persona que llevó esa carta hacia roma que era el cap en la capital perdón la capital del imperio de aquella época de inecoburbe la goble en unos hitos lesundo yardo maná y ya suina y dice roma dule mar son dos en ecoburbe no nos llega huelgarda naso cali el día dice febe vamos a ver qué dicen los otros y gui pamalat soy marmo di bebe marda y sean abil soy dibe sur soy dibe de gite nuez ajá paichai mogadío bien hermano acá haga más una persona más quiere participar guardo en la pidu en armas a la amarga hermana febe muy bien excelente hermana febe huele nueva febe o menudo huele medega ese nombre significa como brillante aproximadamente más o menos significa eso y es una diaconisa, en otras palabras, es una servidora en la ciudad de Sencrea, en la iglesia de Sencrea. Así es, Febe fue la portadora de la carta. Febe de Acargua, iglesia Sencrea, y si, aguiarba modo buenacan. Los servidores o las diaconisas o los diáconos de aquella época, eran personas que atendían a los necesitados, a los extranjeros, las necesidades de la iglesia, eran personas diaconisas o diáconos, personas servidoras. Entonces Febe era una servidora, era una persona que ayudaba a las viudas, a los huérfanos, era su trabajo. Febe iglesia corinto, se n'crea n'caburi' a la iglesia, en otras palabras, el entretenimiento y el toro de la iglesia. Este Esto se nos abrió solo esta se calcula más o menos el año 56 a 58 más o menos años 56 a 58 después de jesucristo más o menos el año 33 por ahí asciende y pasaron cuántos años entonces como que veinte algo de años más o menos esa carta se escribe a los romanos bien entonces el lugar es corinto recuerde ya le dije el lugar es corinto en sencrea se escribe sencrea está en una de las partes de corinto corinto necoburguine sencrea necoburguine we guardan armas listo buena can roma dule marga y tomar agua ahora los destinatarios amargo si está ahí para su nodo toda seca web cartán armas de la navidad toda seca web cartán armales y a quien se le fue enviada perdón esa carta tuvo amarseca web cartán armas de sí y que me pinza marmos una buena can y si amargala sogar web y nariz que ven a ver ya tú amargala normalena tú amargala normales y tú angazo bueno estamos estudiando y quiero participación no habría que eso hicimos ti vea andan a wismo cañe piensa que ganar maye de mí migas o que han ganar may muy antes hoy muy tú amas de tu amarse web cartán armas de si tú amarse para miles y amados alguien me escriba a quienes le fue enviada esta carta quienes son los destinatarios las personas receptoras de esa carta a vinta y si malas tú amaría marcas o que te diste 2 en sitú 2 sate pienso que prisila y amala de guisa y moga y que carta no es una ave de ahí malo edad bien bueno a mis hermanos lo que han escrito hasta ahora son dos personas les debo de decirle que no que no no directamente si ya Priscila y Aquila estaban en Roma eso lo vamos a ver ahora pero no fue para ellos nada más fue para los creyentes que estaban en Roma tampoco de Peneto no a los romanos dice llaviarles ahí no gana a los romanos Roma Dulemarga Roma Dorganga Roma Dorganga Roma Dorganga Roma Dorganga Roma Dorganga Narmalésido a los creyentes que están en Roma le fue escrita esta epístola o esta carta ¿estamos claros? Y tú es maravilloso Roma Dorganga Pau Sordamar Pucuatcala Narmalésido bien una ciudad sumamente importante en el imperio en la ciudad del imperio la ciudad más importante del imperio romano vamos a ver algunos propósitos de esta carta la epístola a los romanos escuche bien claro ¿no? y de una vez tú vas a cuando tú lees la Biblia vamos a leer la epístola de romanos no es epístola de romanos es a los romanos y hay que leer muy bien y en nuestras Biblias dice eso epístola de Pablo a los romanos entonces es para los romanos pero nosotros bueno decimos vamos a leer el libro de romanos pero no es de romanos es a los romanos y tampoco es un libro es una carta es una epístola ¿estamos claros? ¿no? el primer propósito era anunciar el deseo de Pablo de visitar a Roma Pablo nunca había visitado a Roma Pablo Roma ya era anunciar el deseo de visita que tenía Pablo a Roma vamos a ver el capítulo 15 versículo 22 que ahí nos menciona 15.22 dice por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros ya por esta causa vamos a leer versículo 23 también por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros pero ahora no entiendo más no teniendo perdón más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros porque perdón espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros Pablo dice ya yo he predicado y he llenado la palabra toda Asia ahora voy a otra región más allá del imperio quiero llegar a España mira ya España se menciona ahí en la Biblia también era el otro proyecto de Pablo llegar a España y plantar iglesias dice para llegar a España yo primero voy a pasar por ustedes romanos para también estar con ustedes hablarles animarles ese era el propósito Pablo yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo yo soy yo Entonces, pero Apóstol Pablo no, escuchen, no plantó, no fundó la iglesia en Roma, no, él no tuvo que ver nada con esto, él plantó muchas otras iglesias, la de Galacia, Tesalónica, bueno, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, pero la iglesia que estaba en Roma, él no la fundó, sino que en la dispersión de los creyentes desde el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, recuerdan esta historia en Hechos, los primeros capítulos, los discípulos o los creyentes fueron nuevamente a sus comunidades, a sus ciudades, porque habían llegado a Jerusalén para celebrar una fiesta tan importante que era la fiesta de Pentecostés, y cuando recibieron al Espíritu Santo, nuevamente regresaron a sus países, a sus ciudades, y un grupo grande eran romanos también, y llegaron, regresaron a su país, a su ciudad, y entonces formaron el grupo de creyentes, así que Pablo no tuvo que ver nada. Por eso Pablo quería ver a ellos, quería saber, conocer de ellos, ¿no? Pero, ahora vamos a ver más adelante algunas cosas más. Bueno, no voy a adelantar. Pablo es un hombre muy sabio. Mira lo que dice el versículo 20, capítulo 15, versículo 20. Capítulo 15, versículo 20 dice, Pablo era un hombre que tenía una filosofía muy clara, que donde había una iglesia ya, él no podía llegar y decir que fue él que plantó esa iglesia o, qué sé yo, llevar el mérito. No, nada de eso. Él decía, en ese lugar, en esa ciudad ya hay una iglesia y yo no voy a entrar. Yo voy a otro lugar donde no hay. O sea, no poner un fundamento nuevo sobre otro fundamento que ya está. Esto es muy interesante. Yo quiero subrayar este versículo 20 del capítulo 15, porque eso es lo que está pasando hoy. Y hago un paréntesis, que muchas iglesias están, por eso ocurre el problema de, no sé si han escuchado esta palabra, aunque, bueno, no es correctamente dicho, que roban ovejas, ¿no? Hay pastores que están peleando porque tú vienes a levantar una iglesia cerquita de mi iglesia, dicen, y me están robando ovejas. Bueno, un problema que hay muchas veces. O misioneros que van a los lugares donde ya el evangelio está presente. ¿Por qué no vamos mejor a lugares donde el evangelio no ha llegado? A barriadas donde no hay iglesia, a ciudades, provincias donde hay menos presencia de iglesia. Ya tenemos que ir. A eso se refiere el apóstol Pablo. Bueno, acá, fue boniquíne amargalas un mañáido Pablo, ¿ah? Dacargua, bukidar, iglesia, piabukua, sordamar, y baturimaldenay. Fue boniquí, amargazumoydo, ah, gandian, nagaba y gabisultas o xindo, ¿ah? Ibi, amargay, nai, babu sordamar, piyamba, yob, gaya, burba, warma, que piyamba, sordamar, iglesia, Entonces, la filosofía o el pensamiento misiológico del apóstol Pablo es sumamente importante para nuestro tiempo, de ir a donde el Evangelio no ha llegado y no estar invirtiendo nuestros recursos, recursos humanos, recursos materiales, económicos, etc., en donde ya está el Evangelio, sino más bien, amados, donde el Evangelio no ha llegado de verdad. Bueno, este tema que estoy hablando lo veremos poco a poco los miércoles. Viene un tema muy interesante, poco a poco. Bueno, pero yo quería decirle eso porque era muy importante. Y cierro paréntesis. Voy a envegar a su maicid, amar miércoles que voy a dar una balita, y ya voy a amar moda. En segundo lugar, Pablo también quería involucrar a los romanos para que de alguna manera trabajaran con él, en colaboración con él, en la expansión del reino de Dios. Pablo, aparte de ser misionero, era un hombre movilizador. Si tú conoces de términos misioneros, vas a entender rápidamente qué es un movilizador. Dentro de conceptos misiológicos, podemos decir que un movilizador es una persona que motiva a una iglesia, es una persona que concientiza a una iglesia para que forme parte de la misión de Dios, tanto local como global. Por eso, amados hermanos, dice en lo que nosotros acabamos de leer, versículo 24, capítulo 15, donde estamos, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. En otras palabras, quería llegar a Roma, hablar con ellos, a ver si de alguna manera le apoyaban también en este viaje hacia España. Mira la visión que tenía. Nosotros sabemos que Pablo nunca llegó a España. Murió en Roma. Pero también, si empezamos a leer romanos, no estamos estudiando los detalles adentro del contenido, estamos viendo la parte introductoria. Porque si empezamos a ver la parte, el contenido es un tema sumamente largo, poderoso, importante, porque muchos teólogos dicen que romanos es un libro completo, es el libro, por decirlo así, más importante de toda la Biblia, el estudio que uno le puede hacer a romanos. En tercer lugar, expresa la doctrina del Evangelio. Está hablando la parte doctrinal, quiere enseñar a la iglesia que está en Roma cuál es la doctrina pura que viene de Jesús, la doctrina bíblica, la fe, la sola gracia, la sola escritura, de donde ahí proviene podemos decir también lo que es la reforma religiosa, del año 1517, que empezó por Martín Lutero. Porque Lutero estudiando el libro de Romanos, perdón, la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas, empieza, amados hermanos, a darse cuenta, este monje, que estaban equivocados. Y empieza la revolución o la reforma, amados hermanos, y ya nace la iglesia protestante o las iglesias evangélicas en todo el mundo, que, amados, en el año 2017 celebramos los 500 años de ese tiempo. Por eso cuale Roma, Tulemar, Gala, Pablo, dice Ile, más, Gale, mtsun,may, sido, Pablo, calleburba, yipimai, andmar, iki ulugi, pensulit, papi ghar, andi, cu ixe, andmar, dann, graha, gua, Pablo, Gile, andmar, tagpatkin, bambard, keian, gu judici, oi, Pedro, atti, paus, gallabur, abijun, nilagua, wei garatumagan, gandum budget, gandumagan, magией, gandumagana, am Finlanda gine, egasun,may, sido, chapter cessu, Ngfué Gala, wei garta, narmalexito, wei garta, romanos, que es la historia de la iglesia y muy interesante demasiado interesante si empezamos a ver pero vamos a ver capítulo 1 versículo 16 de romanos para poder poner una base bíblica de lo que estamos hablando romanos capítulo 1 versículo 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá entonces amados aquí está hablando de un tema demasiado importante un tema demasiado crucial para la iglesia de roma porque también como están lejos de jerusalén él quería cuidar también a la iglesia de la iglesia romana para que las enseñanzas falsas los judaizantes no entraran a ese grupo nuevo que tenía un evangelio puro de la iglesia de roma de la iglesia de roma tú le mar bukua de jerusalén que ticcasulín socuale amba yo ese igarizkanamar doge amba yo dakargua callaburban no al ganimala amba ese yo doge idu ale porque si empezamos a ver en el contexto histórico la situación en que el apóstol estaba escribiendo como no era un fundador o no tenía una autoridad podemos decir de supervisión sobre la iglesia romana no lo hace como lo hacen las otras cartas muy directo muy franco atendiendo las situaciones de las iglesias como diferentes problemas que estaban sucediendo falsos profetas falsas enseñanzas pero en Roma no ocurre eso porque Roma es una iglesia distante una iglesia nueva una iglesia pura y le habla de la doctrina pura de Dios y no le habla de correcciones no tiene que comportarse así por ejemplo si tú ves en las otras epístolas dice bueno padres tienen que hijos tienen que honrar a los padres tienen que tienen que respetar bueno ciertas enseñanzas enseñanzas muy fuertes porque la iglesia se estaba desviando pero para los romanos no ocurre eso pues acá en Roma en la iglesia la iglesia la iglesia se le corresponde a los romanos y Pablo se le corresponde a otros y los romanos son los romanos que no hay en la iglesia en la iglesia. Más en la iglesia fue una cosa, que será el Galacia, el Tessalonica, el Corinto, ese saludo fue un huracán, en el que escribieron, fue un huracán, pero es una cosa que Pablo habló de la iglesia, esperaba, de la Iglesia o la Iglesia, donde generaron que la iglesia al Margarita fue un huracán, Bueno, es un tema muy interesante esta parte también, pero vamos a seguir, viste que la hora siempre avanza muy rápido. También podemos hablar del capítulo 9, versículo 1 en adelante, habla, amados hermanos, de las cosas que vienen sobre Israel, o una enseñanza escatológica que le llaman en términos más técnicos de las cosas que vienen, hablando de la restauración de Israel. También está hablando, por ejemplo, capítulo 1, versículo 8 al 17, podemos leer, capítulo 1, versículo 8 al 17, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahí está la razón también de esta carta, puedes leer con mucho detenimiento, con mucho cuidado después. También para que ellos entiendan lo que es la nueva vida en Cristo, por ejemplo, capítulo 12, versículo 1, 2, para que ellos comprendan mucho mejor lo que es la vida nueva en Jesús, dice capítulo 12, romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como tienen que ser en la nueva vida. Le estoy hablando. Y yo voy a ver el vario del George II que significan el vario del Evangelis, que pueda ser más grande y perfecta por Secondly. Y yo voy a ver el vario delgubio vivo para que se pueda celebrar. Y yo voy a ver el vario del pensamiento de verdad, no voy a ver el vario del traducto racional, y los profesores vienen que después hay un parecer la pena. de romanos pero si empezamos a ver otras cosas más al el tema de justificación la gracia la salvación en la fe que son temas muy muy grandes que podemos desarrollar en un estudio doctrinal y su cual amarte hoy de bardi ve y se llama pato galetkin amarte ayudo y buguiwe romano sus maneras y gartum a ganguin es un mañana y de buena can venda en lega chique a uno le digaar vas un mañana y pao de madama ruida que quise un mañana y amar pava sapin guagueis es su lido y que su mañana y justificación hoy y su mañana acá bien para cerrar este esta introducción como dice el título de este estudio introducción a la carta a los romanos cuál era el entorno histórico cuál era el contexto histórico de esta carta y una balina de carpa huecar tan arma elena huecar tapar mi lesión y guine y margun aina pablo y kudimo gana amar sí cuasito balado web edule get it war con texto histórico hasta doctrinal podemos decir también y de acar wigan y garis can amardo y dan y bali y garzón soy malas mamá bali a más un edad y devalu de buena can entonces podemos decir amados hermanos una vez más recuerden que la iglesia en roma no fue fundada por el apóstol pablo no fue fundada y el apóstol pablo nunca jamás había estado en roma visitando esa iglesia no tenía planes para ir y eso se traduce en el cuarto viaje del apóstol pablo si estudiamos también detenidamente los diferentes viajes que dios primero más adelante en el próximo año quizás podamos estudiar detenidamente cada viaje no porque hay mucho 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 que estudiar en la biblia de su cura cañe pablo y la panana salpa y paine cursic y la vaca que tiene que romana que burcina de evin samalo fue roma que iglesia así pablo voy dio igual el hecho cuando tú le vamos a no iguales marmodo bien pero también podemos decir amados hermanos que pero pablo si tenía conocimiento porque él escribió la carta tenía conocimiento de la presencia de una iglesia en la capital del imperio en roma de que ni ni huele pablo y siendo roma neco burguine está cargua iglesia símora whisky vine de vuelta de ganar más y no solamente eso sino que también como los judíos que han vivido desde el año 586 nosotros sabemos y mucho más que 586 en otros países en otros territorios han vivido amados hermanos y ya en la época de pablo ellos estaban viviendo también en todo el imperio romano los judíos judíos judío martina paine cubur necubur judí damar mogatá y sea en el curso cuenna más urda mar mogatá hoy día 2020 los judíos están por todas partes del mundo en panamá tenemos muchos hermanos amigos no compañeros jefes que son judíos amardá y yo fue panamá york y quien mergo judío marco a mí me le garbuñan anetais entonces en la época de pablo priscila y aquila estaban en roma viviendo ya estaban en roma pero hubo un decreto de un emperador que dijo que todos tienen que ir a sus a sus a sus pueblos natales a sus ciudades sino con ese decreto muchos judíos salieron de roma y llegaron nuevamente a israel a vivir pero luego cambió ese decreto nuevamente vemos que los judíos se empezaron a nuevamente a visitar diferentes ciudades de su cual el judío marta ipa y necubur bulla marmos o cual es pablo y bagán guine wedule priscila lugar fue su y aquí la nube de roma necubur y mamá armando la isa que sale de un macho en y gur roma y maida de roma dule sur diven a bebé necubur sena malo y fue priscila aquí la boga canar israel senón y marro carta canar guanyan y gu canar nán mar bardo entonces podemos buscar en hechos capítulo 18 hechos capítulo 18 a ver si me acompañan hechos capítulo 18 versículo 1 dice así hechos 18 1 después de estas cosas pablo salió de atenas y fue a corinto y halló a un judío llamado aquila de donde era natural de punto recién venido de donde de italia con quien con priscila su mujer por cuanto claudio había mandado que todos los judíos saliesen de roma fue a ellos y como era el mi del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas tiendas muy clarito nos habla hechos y senso garnado ahí ya a bingo no ni marzo y siendo pablo la cargua corinto en el coburg y neto a bingo no ni que aquila que veo me priscila aquí la voz a marzo que damar tú le caes y de acargo a tordo sobre esto y junto tú le callas y dais pablo hay marvísimo gato de guato no ni marto una arma y mamar su negocio de bodice así que los dos tenían mismo oficio dice dice la palabra de dios de hacer tiendas tiendas de campaña y pablo también sabía ese oficio y juntos hicieron negocio trabajar para también de alguna manera sustentarse no poder tener dinero para hacer la obra vamos a decirlo más directamente entonces esas personas priscila y aquila al parecer conocían la palabra de dios porque ya venían de roma al parecer venían de la iglesia que estaba en roma entonces por eso cuando nosotros leemos en el capítulo en los últimos capítulos de romanos esto capítulo 16 por eso dice en la carta versículo 3 romanos capítulo 16 versículo 3 saludada priscila y aquila mis colaboradores en cristo jesús cuando se escribe esta carta priscila y aquila de nuevo ya estaban en italia en roma por eso en la carta dice pablo saluda en mi aquila y a priscila que son mis colaboradores está viendo nuevamente repito priscila y aquila estaban en italia viviendo por el cambio del decreto vinieron de nuevo pero ahora a corinto y ahí se encuentra con pablo hace el trabajo misionero con pablo varios años cambia el decreto en roma italia nuevamente regresa priscila a trabajar aquí la también donde estaban recientemente en el país y ahora esa carta cuando escribe en se crea en corinto el apóstol pablo a través de tercio entonces vemos que ya priscila y aquila no estaban con el apóstol sino que ellos ya estaban de vuelta en roma en la iglesia en roma por eso pablo ya sabía conocía de los romanos porque ellos le habían contado y otras personas más por eso en la carta que versículo 3 capítulo 16 se menciona saludadme a priscila y aquila que son mis colaboradores peito bargo a de su cual es buena caña pablo visito huele se así de roma a priscila y aquila de hay dan y mal de su cuve cartas para mi letgo a pato priscila y aquila bogo a barroma aquí gudimar barto haga cartas y soy sido puede díbe angobarda posyendo am vendas mal y te dice bien entonces no no era un desconocido tampoco el apóstol pablo aunque ellos no habían tenido la bendición la oportunidad de ver al apóstol cara a cara pero ya también sabía la iglesia romana también sabían del apóstol pablo entonces eso es lo que estaba pasando amados hermanos en aquella época era el último el último viaje del apóstol pablo de corinto hacia jerusalén porque él tenía que llevar la ofrenda supongo que si no hubiera pasado eso quizás el apóstol pablo hubiera ido no sé directo para italia para roma para españa pero ahora él tuvo que hacer una escala una parada de corinto nuevamente hasta jerusalén para dejar la ofrenda porque los apóstoles pedro juan y otros más estaban respaldando la obra también del apóstol pablo y más aún todavía la iglesia en antioquía era la iglesia enviadora del apóstol pablo y él tenía que hacer ese recorrido dejar la ofrenda dar el informe como cada en cada viaje y luego él iba a partir para españa pero iba a pasar por roma que interesante historia eso lo usted lo puede ver en hechos él sí llegó a roma pero en como se dice esto no como un hombre libre sino como como un hombre en cadenas él dice pero a españa nunca llego bueno bueno se dice que pablo pablo corinto y escobor y gudy canar jerusalénse no nido huevo frenda wedi buena cangala canar da ager quevudo jerusalénse huevo apóstol suegre pama chiba en andas malat pedro juan edun magana tais pablo a urbal y arba nai nase no nido ganar huevo frenda wesat navegase dan yetule huile ganagari antioquia se narga pala de iglesia e barmixi chundu daiza hechos capítulo 13 y amarga soñai es en ega soñar que pala digine y daiza pan negre se maramba kusmali y gipa sorda marbucua nana edilibali pablo soñon y dado él siempre daba informe era su tercer viaje amados misioneros completaba con eso su tercer viaje y pensaba ir a roma y de roma se naso carvince a eta isa de iso cuale tekin ni nicole buena cange amar uisto tule roma roma senai gala hue pablo tega sogedi ee ikitu pamala chena nagu iskusa nabria ee kale si su litki eskariaba si su litki olo letki kutikusto emi gina bauzotipe pabagorba hechos kine guzmala adkine pablo calen uniquit kibar miles de roma se escorri du pati nervar mil esto ega uraibite un bar más toda esa entonces bueno es la introducción a los romanos muy interesante la historia está relacionado con hechos todas las epístolas con hechos está relacionado